Mi experiencia como mochila está siendo muy enriquecedora. La idea principal que estoy sacando de Lanzadero y de Barquibú es la importancia de tener siempre un buen equipo a la hora de empezar un proyecto. Es un chaval muy, muy motivado y con muchísimas ideas, tiene unas ideas claras y tiene una disposición a aprender enorme. Diría que se dedique especialmente a lo que más le guste. Mi experiencia ante el Millen ha sido muy positiva. Lo más importante que he aprendido es que la preparación es el 90% del éxito y hace falta un buen equipo para llevarlo a cabo. También su entusiasmo se ha notado todos los días en esta mesa. Lo que yo les recomendaría es que terminaran con éxito sus estudios, que se esforzaran un montón, que aprovechen cualquier ocasión para conocer, aprender. Que pusiese mucho más empeño en aprender un poco lo que es el tema financiero de una empresa, o sea, cómo funciona desde abajo. Traer a alguien joven y con tantas ganas parece que tiene un efecto arrastre sobre los demás. Ha sido sobre todo algo muy refrescante. El trato a los clientes, la gestión del día a día. Es muy importante saber hacer todo para luego saber pedir. Esa voluntad de hacer las cosas, ese entusiasmo. Mi experiencia en Groupify, resumida en una palabra, es enriquecedora. Y todo ese feedback, toda esa perspectiva nueva, pues siempre nos ayuda a mejorar. Cada día que he pasado aquí he aprendido un montón de cosas. Todo vale en un negocio, que hay que sacrificarse un montón. Es muy importante saber rodearse de la gente adecuada en el momento adecuado. Y si uno mismo no lo vende, no lo va a enviar nadie. Ideas con las que me quedo el trabajo de líder. Cómo organizar un equipo de trabajo, cómo crearlo desde el principio. Es una persona bastante inquieta y bastante incisiva. Ese contacto con la startup que yo creo que es necesario. El mejor consejo que le puedo dar es perseverancia. Que pruebe cosas y que no se desanime y que siga adelante y que tire y que tire y que tire. No tener miedo en saltar la piscina, desafiar esos convencionalismos, pelear por tu sueño y tener muy claro que lo verdaderamente importante en el éxito de una empresa son primero las personas y después la idea.